Buenas tardes, Arrachaldeón. ¿Qué tal? Bueno, voy a dejar estas cajitas que luego veremos... ¡Hala, la torrija! Voy a dejar estas cajitas aquí, que luego veremos para qué son. Bien, bueno. Bueno, yo he venido aquí a hablar de experiencia de usuario, de usabilidad, y de cómo puede constituir un valor diferencial y una ventaja competitiva para nuestras empresas. Hola, me voy a presentar brevemente. Bueno, yo llevo en este mundo ya unos cuantos años. Empecé a tocar temas de experiencia de usuario y usabilidad en el 2002, en una.com. Anteriormente empecé como diseñadora web, y la verdad es que no era muy buena, y yo creo que es porque no había encontrado mi camino, ¿no? Pero estuve la gran suerte de conocer gente que se dedicaba a estos temas, ¿no? Y de darme cuenta que realmente eso me gustaba, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta hoy. He trabajado en varias empresas de comunicación, tecnológicas, startups, y ya llevo unos años por mi cuenta como freelance, y también muchos años dedicada a la formación, que es otra de mis pasiones. ¿Vale? Me encanta, me gusta muchísimo la formación. Bueno, así que bueno, esta soy yo. Bueno, como ha comentado, soy coordinadora de Uxed School, somos aquí en Bilbao, somos una escuela de formación en todos estos temas. Estamos en varias ciudades. Y bueno, pues estos son nuestros chicos del grupo de aquí, de Bilbao. ¿Vale? Y bueno, pues quería aprovechar esta ocasión para, si os interesan estos temas, pues invitaros, están histéricos ahora mismo, están trabajando como locos, porque el martes tienen la presentación de los proyectos finales. ¿Vale? Entonces están teniendo un fin de semana duro y nada, pues estaremos en la Alhóndiga el martes, es un evento abierto, vienen también otra gente, de Soluble, a hablar de branding, de experiencia de usuario, y quien tenga interés, pues estáis todos súper invitados. Y ahora vamos a empezar. ¿Vale? Bueno, ¿de qué va esto, no? La experiencia de usuario, la usabilidad. Pues yo creo que va de personas. ¿Vale? Básicamente va de personas. Va de diseño de producto también. Pero va de cómo las personas utilizamos los productos. Básicamente. Esa es lo que va a marcar todo. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Porque parece que la gente de la web, ¿no? Pues hemos venido ahora, ¿no? Que esto, que hay que pensar en las necesidades de las personas, en cómo usamos los productos, en la web de Renfe, ¿no? Pero realmente esto no lo hemos inventado nosotros. Esto viene de los años 50. Y viene del diseño de producto. Y viene del diseño industrial. Y aquí quiero hacer mención a este señor, Henry Dreyfus, que fue, bueno, pues un diseñador industrial, que fue la primera persona en una época en que yo creo que estaba muy influenciado, ¿no? Por las tendencias esteticistas, por el art deco y todas estas cosas. Y fue una de las primeras personas que puso el foco en que debíamos diseñar productos que fueran útiles para las personas, que permitiesen mejorar su vida, ¿vale? ¿Y conocéis esto? Bueno, aquí habrá gente joven que igual ni lo habrá conocido, ¿no? Vale. Bueno, yo todavía me acuerdo esto. Este teléfono estaba en casa de mis abuelos. Era el teléfono. Estaba en la pared, colgado en el pasillo, ¿no? Y era, tenía que pedir permiso para poder hacer una llamada, ¿no? Era una cosa, ¿no? Que hoy en día parece impresionante. Bueno, esto fue el modelo 500 de Bell System, diseñado por Henry Dreyfus. Y esto fue el estándar de diseño de teléfono durante 45 años. Se dice pronto, ¿eh? Un producto que ha conseguido ser un estándar de diseño durante 45 años. Y pues este señor básicamente lo que hizo para mejorar los anteriores modelos de teléfono fue escuchar a las personas. Fue observar a las personas. Preguntar cómo utilizaban, mirar cómo utilizaban, qué problemas de uso tenían utilizando los modelos anteriores. ¿Vale? Y aquí un par de anécdotas. Que esto parece una tontería, ¿no? Pero el cordón extensible se hizo así para evitar que se enredase y también para que la gente pudiese hablar y moverse con cierto espacio, ¿no? Que hubiese movilidad. También me parece llamativo cómo se calculó la distancia entre el micrófono y el auricular. Y ahí se hizo un promedio de 2.000 rostros humanos para sacar un poco unas medias que pudiese encajar con todo el mundo. Por eso digo que todo esto va de personas. ¿Vale? Bueno, y esto tal vez menos conocido. ¿Vale? Pero esto también es un ejemplo de buen diseño y de innovación. Es la aspiradora, el modelo 150 de Joubert, que creó en 1936. ¿Vale? Había que estar en forma, ¿eh? Para pasar el aspirador con este cacharro. Entonces, lo primero, se cambiaron los materiales. Yo creo que estéticamente también, en 1936, a mí me parece un producto bonito. Se alargó también lo que es la barra para poder ajustar a la altura de las personas y mejorar la comodidad al pasar la aspiradora. Y se incluyó un indicador de vaciado de bolsa. ¿No? Son cosas que parecen evidentes, ¿no? Pero realmente, hasta que no vemos a las personas sufriendo con este cacharro, pues no nos damos cuenta de esto. Bien. Y a mí me sorprende, y me llama la atención, que en el 2019, Dyson, ¿no? Que es el líder de las aspiradoras, pues su producto estrella sea este. ¿No veis un parecido? Hay muchos años de diferencia. Hay evolución de diseño, hay evolución tecnológica, ¿vale? Pero a mí me parece que esto está inspirado en aquel diseño. Porque durante muchos años, lo que todos hemos tenido en casa ha sido esto. ¿Sí, no? Vale. ¿Habéis intentado quitar telarañas del techo con esto? ¿Eh? No, 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 es que te juegas la vida, ¿eh? O sea, quiero decir, típicas telarañas del techo, ¿no? Estás de limpieza general, limpieza de primavera, te vienes arriba, dices, bueno, venga, entonces yo he acabado. Primero, no llego con la, ¿no? El tubo parece que muchas veces no llega hasta arriba, ¿no? Entonces te tienes que subir a un taburete, ¿vale? Entonces estás en un taburete con el tubo en la mano, ¿vale? Y sujetando el cacharro con la otra. Y te estás jugando la vida quitando las telarañas. Claro, y ahí ya, vamos. Bueno, y eso cuando el cacharro no te hace la cucaracha, ¿no? Cuando se vuelca. Hay veces que se vuelca y se queda hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso digo que esto es una gran innovación, ¿vale? Y es un gran diseño. Bueno, hemos visto, ¿no? Que al final todo esto proviene del diseño de producto, ¿vale? En paralelo, ¿qué está pasando? Pues que la informática avanza, ¿vale? Que la informática avanza, nacen las computadoras personales, estamos hablando de los años 70, 80, y nace una disciplina, es decir, si el diseño industrial es la madre de la experiencia de usuario, esta disciplina, que es la interacción persona-ordenador, pues es su padre, ¿vale? Vale, pues estos cacharros, ¿no? Que empezaron a nacer, ¿no? Y estas interfaces. Esto fue la primera interfaz, ¿vale? Con la que supuestamente un ser humano tenía que comunicarse con una máquina, ¿no? Con comandos, introduciendo texto. Vamos, esto era una pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, fruto un poco de los avances de la informática, surgió esta disciplina que os decía, yo creo que está bien porque dentro de la disciplina no utilizamos nombres raros, ¿verdad? Diseño centrado en el usuario, diseño que se centra en el usuario. Interacción persona-ordenador, interacción entre un ser humano y un ordenador, ¿vale? Entonces, bueno, salió el padre de la experiencia de usuario, que es la interacción persona-ordenador y que se centró un poco, pues, en estas cosas, ¿no? En coger y analizar cómo las personas, al final, interactuábamos o manejábamos sistemas digitales. Bien, esta fue la segunda interfaz de usuario, ya una interfaz gráfica, ¿vale? Lo que lo cambió todo. Aunque quien realmente colaboró a la difusión, ¿no?, de los ordenadores personales, pues, fue Apple, con el modelo Lisa. Y esto que estamos viendo, pues, realmente fue la base del desarrollo posterior. Y esto es muy interesante porque fue la primera interfaz multitarea que permitía hacer varias cosas a la vez, ¿vale? Que la introducción de datos iba con un ratón, con un teclado y donde se empezó a empezar a utilizar las analogías, ¿vale? Una analogía, una metáfora, en el ámbito de la experiencia de usuario, ayuda a las personas a hacer sistemas desconocidos comprensibles. Bien, y ahora me explico. Cuando estamos interactuando con cualquiera de nuestros equipos, ¿vale?, un sistema operativo, en realidad lo que tenemos es una analogía del escritorio, de los escritorios físicos, donde tenemos documentos de verdad. Esos documentos los vamos a meter en carpetitas y los vamos a archivar en un archivador y los vamos a tirar a la basura, a la papelera de reciclaje, ¿vale? Entonces, realmente es en esto donde se empezó a trabajar, pues, el aplicar el diseño centrado en el usuario a la interacción de las personas con la tecnología. Bien, vale. Aquí la referencia, ¿vale?, la referencia imprescindible es Don Norman, que fue una de las primeras personas, ¿vale?, que empezó a trabajar en todos estos temas. Fondó Nielsen Norman Group en 1998. Junto a otras dos personas, uno, Brusto Ignacini, que no es tan conocido, ¿vale?, y el de la derecha, Jacob Nielsen, que es otro de los padres de la usabilidad. Los que estuvisteis año pasado, Daniel Torres Burriel os contó algo de esto, ¿vale? Es decir, este señor, en 1995, sacó una serie de principios de diseño en base al estudio de un montón de sitios web y de aplicaciones que todavía hoy en día son válidos, ¿vale? Entonces, otro de los padres de la usabilidad. Pero, bueno, básicamente, Norman, a través de esta obra, fue quien hizo hincapié y utilizando un poco la analogía de los objetos físicos, ¿vale?, ya veis, ¿no?, la cafetera. Esto no es suya, es una cafetera masoquista. ¿Vale? Entonces, bueno, esto fue una de las primeras personas que, básicamente, lo que vino a decir dentro del ámbito de la tecnología y el diseño de interfaces, que debíamos diseñar productos pensando en las necesidades, en los intereses de las personas y de manera que pudieran usarlos fácilmente y comprenderlos fácilmente. Otro objeto, ¿no?, que tenemos ahí, que sale en este libro. A mí me parece precioso. ¿Qué os parece? Bonito es, ¿no?, las formas, ¿no?, es como la textura, tal, a mí me parece muy bonito. Pero, claro, ¿esto sirve para algo? Bueno, bien. Bueno, pues esto va de esto, ¿vale? De que, sí, la estética es importante, no quiero restar valor a la estética, la estética es fundamental y es lo que nos conecta también con las emociones y con la parte emocional de las personas, ¿vale? Pero un objeto que es meramente estético y que no funciona, no sirve de nada porque aquí nos dedicamos al diseño, no estamos haciendo arte y el diseño va de solucionar problemas para las personas. Bien. ¿Qué me decís de esto? El mundo de los mandos a distancia. Bueno, es que esto es una locura, ¿no? Esto es impresionante. Quiero decir, aquí no hay un estándar. Cada marca tiene un mando diferente. Cada vez, ¿no?, si cambio de dispositivo, tengo que aprender a utilizar ese dispositivo. Mil millones de opciones de las cuales acabamos utilizando cuatro, que suele ser bajar volumen, cambiar de canal, ¿no?, y el source igual para conectarme al HDMI y punto pelota. Esto es tremendo. Y bueno, y otro ejemplo que me parece que es como muy de la vida real. ¿Esto os ha pasado? Yo, no sé, yo soy bastante despistada. A mí, dar vueltas en pasíos de hotel intentando localizar mi habitación me ha pasado muchísimas veces, ¿vale? Y esto sería, bueno, pues un ejemplo también de mal diseño, ¿no? Parece un diseño sencillo, ¿no?, pero yo tengo que pensar. Tengo que pensar hacia dónde tengo que ir. Y es posible que me equivoque, que me vaya para la derecha, y acabe volviendo. Ah, no, pues era para el otro lado. Bien. Bueno, llevemos esto al terreno de los productos digitales. Bueno, también veremos buenas prácticas, ¿eh? O sea, esto es un poco así, porque la gente de experiencia de usuario y usuario somos los malos de la película. Nos dedicamos a sacar fallos a los productos, a las aplicaciones, ¿no?, y la gente nos odia un poquito, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver también buenas prácticas. Bueno, esto es un ejemplo de fallo comercial tremendo de Nokia, ¿vale? 2002. Nokia vio que había una posibilidad, ¿no?, que había un nicho en los usuarios de las consolas portátiles, de videojuegos, y dijeron, vamos a crear un híbrido. Pero un híbrido entre el teléfono y las consolas. Bueno, ¿qué pasó? Que por lo visto tal necesidad no existía. Es decir, ahí para empezar no hubo investigación de mercado por detrás. Pero es que además se diseñó muy mal el producto. Es decir, o sea, esto es real. Ya veis cómo está hablando este chico, ¿no?, por teléfono. Entonces, bueno, hubo un diseño de producto muy malo, la pantalla realmente no satisfacía las necesidades para la gente que jugaba a las videoconsolas, la batería no duraba absolutamente nada, los controles eran muy poco usables, y esto fue un auténtico fracaso comercial. Bien, con lo cual esto pasa en las mejores casas. Bueno, y esto nos lleva a algo que creo que es muy importante. Y es que creo que debemos pasar del qué al por qué. Hoy en día estamos en un punto de evolución tecnológica, ¿no?, donde realmente podemos hacer casi todo, ¿no?, y todo lo que queda por venir, ¿no?, que queramos. Pero lo que no podemos hacer es basar nuestros productos en la tecnología, ¿vale?, porque luego pasan este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es basarse en la necesidad. ¿Qué necesidad queremos resolver? ¿No? ¿Qué problema queremos resolver para las personas que van a utilizar este producto? Más allá de la tecnología. Y bueno, por desgracia, pues esto no lo digo yo, no lo he inventado yo, ¿vale? Esto lo dice Steve Jobs. Y básicamente lo que nos dice es que hay que, bueno, pues empezar por la experiencia de cliente. Yo creo que Steve Jobs sabe un poquito de esto, ¿no? Ir hacia atrás, hacia la tecnología. Y justamente unas cosas grandes que ha hecho Apple ha sido eso, ¿no? Ha sido unir las necesidades de las personas con la tecnología y hacer productos que sean usables. Entonces, básicamente, eso ha sido el gran logro, ¿no?, que ha tenido. Bien. Otro ejemplo. Windows 8. ¿Qué pasó con Windows 8? Pues pasó que Windows quiso sacar un sistema operativo que fuese operable tanto en smartphones, tablets, como en desktop. En un momento en que todavía no había la implementación que tenemos actualmente de los dispositivos móviles y sin tener en cuenta el contexto de uso. Bien. Esto genera dos cosas. En primer lugar, esto está orientado a una interacción táctil. Cuando tú estás con un ratón, hacer scroll horizontal es muy complicado, por ejemplo. Entonces, realmente, el contexto de lo que yo estoy diseñando importa. Y vamos a ver varios ejemplos ahora. No es lo mismo diseñar para una interacción táctil en un entorno de movilidad que para un interno de desktop. Con lo cual, ahí hubo el primer fallo. Es decir, no, esto no era posible. Pero es que, además, rompió con todos los estándares de diseño de sistemas operativos que los usuarios habíamos conocido hasta el momento. Dando una funcionalidad al botón de inicio absolutamente distinta a la que conocíamos. Y yo creo que el botón de inicio es el botón del pánico, es el botón de escape. Cuando algo no va, cuando algo no va, ¡plá! Inicio, ¿no? Volvemos. Entonces, bueno, pues hicieron un par de release y tal, pero bueno, esto pasó a la historia también muy rápidamente. Entonces, ahí no tuvieron, primero, se adelantaron tecnológicamente y no tuvieron en cuenta el contexto de uso. Que es otro de los aspectos que trabajamos en experiencia de usuario y en usabilidad. El contexto de uso importa. Bien. Esto es un test de usuario en el cual participé hace unos años. Son unas máquinas de apuestas deportivas. Entonces, nosotros teníamos una máquina en la oficina y nada, muy bien ahí, diseñando la interfaz, tal, cual, hasta que nos fuimos a hacer test de usuario. ¿Vale? Claro, ¿esto en qué contexto se va a utilizar? Esto no se va a utilizar en casa ni en la oficina. Esto se va a usar en un bar. Con música, con ruido, con un par de cervezas o tres, con los amigos por detrás. ¡Guau, guau, guau! Apuesta tal, apuesta cual. No, apuesta lo otro. Y probablemente, pues me haya comido un par de pinchos, unas patatas, unas aceitunas y tenga las manos sucias. Y entonces, ese es el entorno y el contexto en el cual estoy usando esta aplicación. Os aseguro que fruto de este test de usuario le dimos una buena vuelta a la interfaz. Entonces, es muy importante. Hay que salir a observar, a ver cómo las personas utilizan nuestros productos en su contexto de uso. Esto es otro ejemplo. Bueno, esto me tiene fascinada. Esto es una aplicación de una empresa que comercializa puntos de recarga para coches eléctricos. Entonces, yo digo, voy en mi coche eléctrico. ¡Bip, bip, 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 bip! Que se me acaba la batería. Ya con el móvil nos podemos nerviosos. Pues creo que con el coche aún más. Entonces, ¿en qué entorno te estás moviendo? ¿En qué contexto? Tú te estás moviendo en un entorno de movilidad. En que te vas a quedar sin batería en el coche. En que un buen conductor probablemente se pararía, abriría la aplicación para localizar cuál es el punto de recarga más cercano. Y luego estamos los otros, ¿vale? Que cogemos el móvil en marcha y buscamos el punto de recarga más cercano. Bien. Cuando yo abro esta aplicación, a mí me pide que active la geolocalización. Y digo, todo bien, ¿no? Qué bien, qué maravilla. Mira la tecnología. Y esto es lo que me saca. A mí me parece tremendo, ¿eh? Es decir, me parece tremendo. Está muy bien. Veo que Marruecos está debajo de España. Francia por encima. Que hay tres puntos de recarga en Cádiz. Cinco en Málaga. Diez en Cataluña. Y en Bilbao. Y cerca de donde estoy. Entonces, ahí ya empieza una interacción de cuatro o cinco tabs, ¿no? De ampliar. Y ta, 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 ta. Donde al final, con un poco de suerte, consigo encontrar mi punto de recarga más cercano. Yo creo que, obviamente, en el diseño de esta aplicación, la necesidad del usuario, ¿cuál es? Localizar el punto de recarga más cercano. Yo creo que ni hemos pensado en la necesidad, ni hemos pensado en el contexto de uso. Simplemente en la tecnología, ¿no? Y desde luego, no hemos hecho test de usuario. Porque si esto lo hubiéramos testado con alguna persona, pues creo que habría salido enseguida, ¿no? Que ahí, pues realmente no cumplíamos el objetivo, ¿no? Bueno, y por fin vamos a llegar a una buena práctica. Da gusto, ¿eh? Enseñar cosas que funcionan también. Vale. Vamos a ver esto y luego comentamos. Vamos a ver esto. 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 Vamos a ver cómo van a quedar los muebles en mi casa y no tener que desplazarme a Ikea, ¿no? Que al fin es un rollo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo una aplicación que está diseñada para dispositivos móviles. Una aplicación muy sencilla, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, no parece que tenga mucho sentido que yo vaya, bueno, a ver si voy a soltar aquí todos los cables, ¿no? Pero que vaya con un desktop, ¿no? Pero que vaya con un desktop, ¿no? Por casa ahí, paseándome para hacer esto. ¿Y cuál es la necesidad de Ikea? ¿Y cuál es la necesidad de Ikea? Entonces, yo creo que esto es un muy buen ejemplo de cómo aunar necesidades de usuario, la tecnología y las necesidades de la empresa. Porque yo he dicho, esto va de personas y hablo mucho del usuario final, pero no somos ONGs, ¿no? O sea, que si somos empresas, somos compañías, tenemos objetivos de marca, objetivos de negocio, ¿vale? Con lo cual, obviamente, hacemos productos orientados a estos objetivos. Yo creo que una buena estrategia de experiencia de usuario, justamente, lo que busca es un equilibrio entre las necesidades del usuario, los objetivos de mi marca, mis objetivos de negocio y las capacidades o las opciones tecnológicas. Y creo que ahí lo ha hecho estupendísimamente. Bueno, y volviendo a eso del usuario. La experiencia de usuario sin usuarios es una incógnita. ¿Qué pasa? Pasa que se ha puesto muy de moda esto, la experiencia de usuario, ¿no? Últimamente, yo llevo muchos años predicando en el desierto con todos estos temas. Entonces, estoy muy contenta porque yo veo que hay muchas empresas que hoy en día se han puesto las pilas y están tratando de trabajar todos estos temas, ¿vale? Lo que pasa es que, al final, se asocia mucho a hacer prototipos, ¿vale? Y cuando preguntas, ¿pero habéis probado estas maquetas, estos prototipos con vuestros usuarios? Ah, pues no. Entonces, no estamos haciendo experiencia de usuario, ¿vale? Y, de nuevo, pues, es que no lo digo yo, ¿vale? Es que todas estas frases ya están inventadas. Entonces, bueno, esta es Joa Loranger, que es la vicepresidenta de Nielsen Norman Group. Se me ha ido la pantalla completa un poco, ¿no? A ver. Vale. Y, bueno, pues, básicamente, lo que nos viene a decir es eso, ¿no? Que, al final, la experiencia de usuario sin hacer investigación de usuarios, pues, obviamente, no es experiencia de usuario. Entonces, bueno, esto es muy importante porque, realmente, es otra de las claves de nuestro trabajo. Y, tal como veíamos, ¿no? Un poco en el caso de la empresa esta de puntos de recarga eléctricos o Nokia, pues, es muy difícil desarrollar una solución efectiva si no entendemos qué problema queremos resolver, ¿no? Entonces, aquí la clave, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la bola de cristal? ¿Eh? Y nos ponemos a pensar en hipótesis. ¿Y si el usuario? Y, entonces, vamos a meter esa funcionalidad y vamos a meter esa otra... No, porque necesita, nos juntamos, ¿no? Un desarrollo, marketing, producto, todo, y nos ponemos ahí a elucubrar, ¿no? Un poquito. Y yo siempre digo, los Isis son el peor enemigo del diseño, ¿vale? Porque hace que luego tengamos monstruos como estos, ¿vale? O estos. Donde no hay priorización, donde no hay jerarquía visual, donde no nos estamos enfocando a la necesidad y el objetivo real del usuario, donde escupimos funcionalidades en las interfaces. Y esto es lo que genera productos terriblemente difíciles de usar, ¿vale? Entonces, vamos a dejar la bola de cristal de lado y vamos a investigar. Simplemente, esto va de personas. Esto va de hablar con personas. Entonces, la gente que nos dedicamos a esto, pues realmente esto es lo que hacemos, ¿no? Hablamos de dos pilares. Investigación de usuario, yo creo, search. Y dos patas, ¿no? Un poco esa primera pata de comprensión, ¿no? Decíamos, yo tengo que conocer cuáles son mis usuarios objetivos, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué expectativas? ¿Qué frustraciones? ¿Qué experiencias previas han tenido con productos similares al mío, no? Y en qué contexto de uso lo van a utilizar. Y no voy a entrar ahora un poco en todas las técnicas que utilizamos, ¿no? Podría estar aquí dos horas. Pero básicamente, como os decía, se trata al final de observar, preguntar, ¿vale? Y sentarse con la gente. Y luego hay una segunda parte, una vez que ya tenemos ese contexto y que sabemos hacia dónde vamos y lo que estamos desarrollando, que ya lo que nos basamos es en ir validando. Y a medida que vamos avanzando en el diseño de nuestro producto, lo vamos conceptualizando, pues lo vamos evaluando y testeando con las personas, ¿vale? Para saber si esto que estamos diseñando realmente satisface aquello que nos habían dicho en la primera parte. Y de esto va. No es complicado. Bien. Listo ya. Con esta parte ya voy a ir acabando. La última parte. Bueno, y esto, ¿cómo afecta al momento actual, no? A lo que estamos viviendo ahora. Las empresas, las marcas, los negocios. Pues estamos en la era de las experiencias, ¿no? Es decir, ya no nos venden productos, nos venden experiencias, ¿no? La experiencia gastronómica. Ven a vivir la experiencia relax en el spa. Todos son experiencias en este momento, ¿no? Desde los departamentos de marketing. Esto tiene un motivo. Y es que hemos pasado de una economía de bienes a una de servicios, a una de las experiencias como fruto un poco de la digitalización, ¿no? Y toda esa evolución tecnológica que hemos vivido. Claro, estamos en un momento en que diferenciarse por producto es muy complicado, ¿vale? Los productos entre sí son intercambiables. Pero las experiencias son memorables. Y ahí es donde conectamos emocionalmente con las personas. Y todas las marcas, las grandes marcas actualmente, están trabajando y están tratando de crear vínculos emocionales con sus usuarios. Porque esa es la manera de diferenciarse. Vínculo emocional. Apple, de nuevo. Los que son de Apple son de Apple a muerte. Lo tienen todo. Vínculo emocional. Si conseguimos crear ese vínculo emocional, es cuando vamos a lograr ese factor de diferenciación, esa ventaja competitiva y además fidelidad a la marca. ¿Vale? Porque cuesta mucho conseguir clientes. Con lo cual también hay que tratar de retenerlos. Y estamos en la era también del customer experience, ¿no? La experiencia del cliente. Básicamente, las marcas están tratando de valorar, ¿no? De evaluar todos los diferentes puntos de contacto que tienen las personas. Uy, se me acabó el tiempo. De todos los puntos de contacto que tienen las personas con una marca. Tanto en el mundo on como en el mundo off, ¿no? Y, bueno, aquí os pongo un vídeo. Porque esto del on y del off es una cosa nuestra, de los que hemos vivido la revolución digital. Pero nuestros hijos no harán la diferencia. Todo se está integrando. Y valoramos la experiencia que tenemos como cliente de una marca en todo este recorrido. Da igual que sea físico o no. Sí, entonces, esto es el nombre de la solución. Se llama Small Pitch and Ripple. Entonces, ¿cómo funciona? Es que es como un proveedor normal. Y hay un espejo aquí. Y entras con el artículo que has elegido. Y lo escaneas aquí. Y se parece la información sobre el producto. Como que es del catálogo. Entonces, tiene que probarlo físicamente como normal. Pero cuando lo escaneas, tienes toda la información. Entonces, por ejemplo, si quieres otro color o otra talla, lo que sea. Se puede prenderlo desde el espejo. Y yo, como dependiente, voy a desear una notificación en mi reloj Smart. Vale. Estos son los probadores virtuales que está implementando Mango en sus tiendas. Esto ya está en Barcelona. Al final, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos utilizando la tecnología para crear un sistema, una interfaz que permita mejorar la experiencia de cliente que yo tengo en las tiendas. Que una vez que estoy dentro del vestidor, no tenga que salir porque no me queda bien la talla o porque me quiero probar otro color. Entonces, la gestión de la experiencia de cliente hoy en día ya es una estrategia de diferenciación competitiva. Y, claramente, la experiencia de usuario, que va a ser esa experiencia que vamos a tener con los productos, los servicios, los artefactos digitales de la marca, forma parte de esa experiencia de cliente. Y ahora os quiero hablar de esto. Esto, yo estoy enamorada. He traído dos cajitas. Yo llevo cuatro años suscrita a esto. Esto es una plataforma de e-commerce, de productos de belleza. Me he convertido, yo creo que ellos no lo saben, pero yo me he convertido en una evangelizadora de la marca, realmente. Y, bueno, pues esto a través de un formulario de personalización, esas otras claves actuales te preguntan un poquito, pues nada, tipo de piel, tal cual, para poder enviarte productos especializados. Y entonces, como os decía, son productos que están un poco fuera del circuito comercial, cosas veganas, biológicas, lanzamiento de nuevas marcas. Y entonces, bueno, tiene una suscripción de 11 euros al mes. Y cada mes me llegan cinco productos y yo no sé qué productos van a ser. ¿Vale? Es una sorpresa. Y hay veces que me dejan elegir, ¿no? Pues si va a ser un labial, me dejan elegir el color. Y a veces que me tienen enamorada. Y entonces, también, no te mandan tamaños pequeños, ¿no? Que no puedes probar, que tal. No, realmente, joder, son productos donde uno o dos son de tamaño de venta, ¿vale? O sea, son productos buenos y realmente los tamaños te permiten probarlos. Y, bueno, y cada mes las cajitas son diferentes. Esto es una foto de mi habitación. Y regalo un mogollón de cajas. De hecho, he traído dos, ¿eh? Para lanzar. Porque es que yo no sé qué hacer con ellas. Entonces, bueno, pues nada, cada mes te llega tu cajita, ¿no? Con un flyer donde te explican, porque también son muchos productos nuevos que pruebas, y donde te explican y tal, el uso, tal, ¿no? En un flyer muy bien diseñado, con cursos y tal. Y, pues yo, para mí esto es mi momentito. Es mi momentito. A mí cuando me llega el mensaje, ¿no? De... Tu Bixbox está a punto de llegar. Ese momentito emocional, ¿no? De abrir mi cajita y descubrir mis productos, pues a mí me llena de felicidad. ¿Vale? Y luego, cada caja es diferente. Pues en Navidades era un neceser de brilli, brilli. Maravilloso. Y en verano era un neceser de neopreno para ir a la playa. Entonces, bueno, voy a hacer un lanzamiento. ¿No? ¿No lanzo? ¿Sí? ¿No? A ver, aquí hay un juego de tronos. Va, ¿eh? A ver, cuidado, ¿eh? Y aquí hay una de constelaciones. Venga, por allí. ¿Ya está? Casi, pero bueno, ya cortamos, si quieres. Nada, simplemente quería ya... Espera, espera que paro los sicarios. No, que no venga, que no venga. Vale, no. Simplemente quería enseñaros esto para acabar, ¿vale? Esto, o sea, al final yo creo que es el exponente máximo de la experiencia de marca y de clientes el Hotel Ushuaia de Ibiza del grupo Palladium, donde el hotel en sí es una experiencia. Es decir, han elevado la experiencia de usuario y la experiencia de marca a la enésima potencia, ¿vale? Y todo es una experiencia. Y una de las cosas que me llaman mucho son 30 segundos y eso es el pago. O sea, esto es lo que quieres que te gastes la pasta. Claro, y tú vas en bikini, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues nada, un buen ejemplo. Y el resultado de todo esto, productos que funcionan, usuarios satisfechos y negocios rentables. Gracias. Gracias.